como estan gente de youtube estamos aqui con un nuevo video para el canal esta vez de una cosita bastante interesante que creo que les puede ayudar a que charlie? que pasa? charlie te estoy diciendo que vamos a jugar play 4 mas tarde osea cuantas veces te he dicho que cuando estoy haciendo un video no me puedes interrumpir al chorizo musica como estan gente de youtube? disculpen por esa pequeña interrupcion pero es que desde que invoque a charlie se ha quedado aqui en mi cuarto y no se quiere ir carajo entonces me suele interrumpir pero yo lo pongo quieto asi que tranquilos no hay problema vamos a ver ahora una video reaccion de un video que tiene ojo al dato 50 y no estoy mintiendo 50 millones de reproducciones en youtube osea este es ultra mega viral carajo no se como carajos nunca lo habia visto pero ya muchos de ustedes me han dicho fernan hace una video reaccion de este tipo no queria hacer una video reaccion porque la ultima video reaccion que hice que fue la de trek is love trek is life pues la tuve que le tuve que dar en la neca es decir la tuve que eliminar porque me presento algunos problemas y bueno una cosa que no quiero hablar asi que vamos a ver esto de mario racista asi se llama racis mario osea mario racista el video original que tiene 50 millones de visitas lo voy a dejar aqui abajo en la descripcion por si lo quieren llegar a ver y yo por si acaso he puesto una version subtitulada nunca he visto el video pero he buscado una version subtitulada pues para que se nos facilite robal se me le hago la traba para que se nos facilite tanto a ustedes como a mi porque ya saben que yo no hablo mucho ingles y bueno si ustedes lo entienden mejor en español pues mejor mejor no? asi que señor director dele play a este video que tiene 50 millones de visitas wow pero este es mario kart jajaja ya vamos jajaja jajaja oye tio que coño haces tio vuelve a tu maldita consola consola que coño hablas tio no puedo tener mi propia consola hombre vamos pero este mario es algo mal hablado oh dios pero que gore no dios que? knuckles? debe de ser mario se toma muy en serio estas cosas jajaja se lo te ha matado muy en serio jajaja vosotros malditos personajes de otras categorias de nintendo os voy a matar te fijas en que esto es de star wars? muy bien dicho bigotes yo te apoyo jajaja tu puta madre te apoya muere oye pero que sangriento esta esto? oh dios mio esta matando a los demás personajes de nintendo en serio? a todos? jajaja mira esta el emperador que va a apagar el fuego con el pipi vosotros vosotros no sois nintendo no sois sensuales no sois nada no sois nada oh mira un item vamos a agarrar un item jajaja oh dios mio oh dios mio tengo cristales en los ojos oh dios mio os agarrar a ponerse mayo que te pasa tu no eres asi mario muy bien nos salio una banana 23 años Soltando barriles 23 putos jodidos años A ver ¡No! 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 ¡Oh Dios! ¡Oh mierda! ¡Oh joder! ¡Oh joder! ¡Hey Luigi! ¡Voy a por ti maldita amiga! ¡Es hermoso! ¡Un sad boy! Bueno, el sad boy Y el chorizo Pero la cara de sadico ¡Espera Mario! ¡Controla tu locura! Así que tú vas muy rápido ¡Eh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! Hay que decir que la animación Está buenísima Pobre Sonic ¿Qué es esto? ¿Una pokebola? ¡Oh genial! ¡Lo tengo! ¡Ahora sí que tengo posibilidades de ganar! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡O sea! ¡Oh Mario! ¡Para! ¡Somos hermanos! ¡Yo no tengo hermanos! ¡Yo no tengo hermanos! ¡Oh! ¡Dios mío! no dios mío hay algo en este juego que no saque sangre no mete mi hongo maldito y estúpido hijo de perra se necesita más de ello para matar a kratos oh hola mario no me lo creo no no y qué pasó, quién gano, oh dios mío mario y qué carajos hace patman aquí En serio, mira, ganó kratos en primer lugar y se llevó el premio mayor el premio mayor no es ganar la carrera el premio mayor era llevarse a peach y a la princesa daisy creo que se llama, ¿no? y lo que más me da risa es que la pobre de Peach tiene el ojo morado porque Mario se toma todo muy en serio me gusta también como hablaba Luigi me encantó esa parte, o sea, me encanta como habla Luigi pero la parte más asquerosa, que no me la esperaba para nada no sé, porque tal vez no estaba, yo normalmente, mi mente es bastante sucia cuando yo le hubiera visto las nalguitas a Donkey Kong me hubiera imaginado que le iba a meter la banana, pero no me fijé ya casi hasta en el momento que se le intrusó aunque no me hubiera imaginado que la banana le iba a atravesar todo el recto y le iba a salir por la boca ese fue hermoso, fue hermoso pero por muy lejos, la parte que más me mató de la risa al menos que no me la esperaba era que saliera Ash Ketchup tirándole una pokebola y capturando a Sonic y luego se quitara la ropa y empezara voy a tratar de imitar lo que hizo Ash Ketchup al mismo tiempo así que vamos a ver 3, 2, necesito la gorra de Luigi así que muy bien, a la cuenta de 3 voy a imitar lo que hizo Ash o sea, me voy a quitar la ropa y voy a empezar a hacer el ridículo no como siempre lo hago, pero quiero ver como queda 3, 2, 1 mira lo tengo, ahora si que tengo posibilidades de ganar lo siento, lo siento, pero lo tenía que hacer lo tenía que hacer bien, lo dejamos hasta aquí espero que el video te haya entretenido no, la verdad que a mi, yo esperaba mucho menos no, pensaba que iba a haber más o sea, pues Mario racista pensé que iba a ser mucho más fuerte o sea, hay gente que se puede sentir ofendida por ver a Mario, un personaje de su infancia hacer este tipo de cosas, pero simplemente es una parodia lo cual a mi, a mi me hizo mucha gracia no sé ustedes, pero a mi me hizo mucha gracia pero bueno, espero que les haya gustado el video ya saben que si el video les gustó me pueden regalar un pulgar arriba, no les cuesta nada suscríbanse a mi canal si es la primera vez que veas uno de mis videos y si te gustó y no olvides seguirme en mis redes sociales tanto en Twitter y en Facebook que los enlaces los puedes encontrar aquí abajo en la descripción yo me despido y nos vemos hasta la próxima chao Música bueno gente estamos ya aquí con el final y como lo prometí en el video antepasado en el pasado antes de Charlie pues dije que iba a hacer los saludos más seguidos y aquí me tienen aquí cumpliendo mi palabra así que bien un abrazo y un saludazo muy grande para Johan Ernesto Guiru Rodarte Colorado Fernanda Cruz Juan Granados Oscar XD Boquiño Espinoza Gabriel Cagamine Valencia Sharon Nicole Guerra... Guerra Suárez perdón Emanuel Noguera Carlos Andrés Sierra Yared Contreras Reina Lara Daniel Mata Luis Preciado Ale Müller Galvez Pilu García Alejandro Plan B Chen Choy Maldi jajaja vayan nombres que se ponen todos como que si fueran trabalenguas carajo pero ojo yo esto lo escojo de forma aleatoria osea que no importa que tu nombre sea todo un trabalenguas si yo lo escojo y me tocas pues yo igual te voy a mandar saludos Jocelyn Lara Justin Morales Alexito Laguna Guerrero Azul Yael Chaves Sanchez y finalmente Luis Ángel Flores así que bien de verdad para todos un abrazo y un saludo muy grande espero que el video los haya entretenido la verdad que a mi me pareció bastante, 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 bastante cómico la verdad espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima chao ¡Gracias!